La Slamela Fraternidad Las Slamelas Fraternidad son algo especial. Y este aniversario fue muy bien organizado, muy ordenado y muy emotivo. Fuera de Raquel, tenemos dos o tres más que están por ahí de más de 90 años. Entonces, es muy emotivo eso. La acción filantrópica y benéfica en favor del delvalío del enfermo, que está necesitado, muchas veces abandonado por la familia, y requiere a veces también tanto apoyo material como apoyo espiritual. Las Damas de la Fraternidad cumplen una tremenda acción. Y esa acción la hacen a partir de los principios y valores que sustenta la Framazonería Universal y la Gran Logia de Chile.